También en la sesión del día de hoy, el alcalde Ricardo Jesús Fierres analiza en interponer una denuncia formal contra la juez Guadalupe Camarena Ramírez del Poder Judicial, a quien la calificó de responsable por haber dejado en libertad a Juan Bosco, alias Telvaca. Esta persona ha ingresado a los acuerdos de seguridad pública al menos 15 veces, 3 por faltas administrativas y otras señaladas por algunos otros delitos. Este último se habría llevado a un robo calificado, es donde utilizó un arma de fuego, amagó a una persona, la dueña del lugar, le quita una laptop y se lleva 5 mil pesos. En minutos después los elementos de seguridad pública lo detienen, se ponen de acuerdo con la Procuraduría, hacen el parte como lo tienen que hacer, porque ahora ya es el primer respondiente de la Policía Municipal, lo dejan a la responsabilidad del Ministerio Público, el Ministerio Público a que la juez lo determine. Y esta juez determina que se podrá llevar el proceso de robo calificado en libertad. Entonces, esta persona ha ingresado dos ocasiones, sin embargo, el alcalde comenta que… ¿Cuántas ocasiones, Edith? Doce ocasiones, señor. Doce. Esta última, inclusive… Una docena. Sí, una docena, inclusive la autoridad municipal y la Procuraduría General estuvieron platicando con la víctima para que interpusiera alguna denuncia y no se quedara así el asunto, puesto que tenían todos los elementos suficientes para que enfrentara el proceso en la cárcel. Sin embargo, pues la juez no lo decide así, le dice, ¿sabes qué? Pues el proceso lo puede enfrentar en libertad. Entonces, el alcalde dice que hubo una buena respuesta de la ciudadanía, el compromiso de la autoridad estatal y municipal de que se estaban haciendo bien las cosas, se puse a denuncia porque la víctima no quería poner denuncia. Entonces, ahora que hace este llamado al Poder Judicial, pues para que a todos los jueces se pongan a trabajar en este asunto, porque dice que no puede ser que por una interpretación así, pues lo deje a la de él. A ver, recuérdame, Guadalupe Camarena, que hoy es juez, no fue ya magistrada. No lo recuerdo. Creo que fue magistrada del Poder Judicial. El alcalde comentaba que no, que él no tiene conocimiento de algunas otras quejas, sin embargo, algunos compañeros de los medios de comunicación comentan que sí, ya ha habido algunas otras quejas en contra de esta fuerza, Guadalupe Camarena Ramírez. Pero si gusta, escuchamos el video que tenemos donde el alcalde puede hacer fuerte llamar. A ver, lo escuchamos. Estamos trabajando para hacer lo que nos corresponde hacer por simple interpretación y tal vez así que decretó que había cierta culpabilidad cuando dice, bueno, que pague los cinco mil pesos que le robó, que se los devuelva. Y si la hubiera matado, le devuelve la vida. Entonces, yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Sí, para nosotros tener policías perfectamente capacitados como primeros respondientes a hacer la cadena de custodia perfectamente, de manera conjunta con la propia Procuraduría, pero en la medida que no haya jueces verdaderamente comprometidos con el actuar profesional y jurídico. Y no hay que pensar que todos los jueces también están sujetos a errores. Sin embargo, cómo poder explicar por parte de una juez que aún a sabiendas de tantas detenciones y que acababan de pasar, y que ahora fue con violencia y con arma de fuego, no haya soltado que es lo que va a pasar aquí. Pues que nuevamente lo vamos a ir a atrapar. Y espero que en próximas fechas ya no lo dejen salir. Pero sí le comento a este ayuntamiento que estamos analizando esa posibilidad de presentar queja formal en contra de esta juez ante el Tribunal, el Consejo del Tribunal. Por lo demás, no lo voy a dar todo. Bueno, es queja ante el Consejo del Poder Judicial, no es propiamente una denuncia penal, pero lo dijo en sesión de ayuntamiento. Esto abona mucho a la postura que ha venido manteniendo el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, en el sentido de quejarse del Poder Judicial, que ya le ha dado buenos resultados. Es uno de los impulsores de la reforma penal que se concretó hace una semana en el Congreso, Edith. Así es, señor. Inclusive, se puso de acuerdo con la diputada federal, Lorena Alfaro, quien también logró meter por ahí una iniciativa para que en el proceso de reincidencia también se tomara ya como delito grave, puesto que aquí, como este asunto con el Baja, pues, salen y no pasa nada, solamente regresan los que se roban y otra vez vuelven a delinquir. Después de la excepción de ayuntamiento, el alcalde comentó que espera que no solo se persigue y se castigue a la juez, sino ya realmente que este sea un llamado de alerta para que todo el sistema penal, pues, que vean que los jueces también se enfrenten con responsabilidad este proceso, señor, porque parece ser que los delincuentes tienen más garantías que las víctimas. Es María Guadalupe Camarena Ramírez, juez segundo de lo penal en Irapato, ¿sí? Sí, así es, María Guadalupe Camarena. Pues, sí fue magistrada, en el año 2004 era magistrada, adscrita la novena sala penal en el Supremo Tribunal de Justicia, es decir, es una funcionaria judicial experimentada. Sería importante conocer su punto de vista, Edith. También vamos a ver qué nos dice, si es que nos quiere aceptar en la entrevista. Correcto. Bueno, estaremos atentos. Esta polémica se viene intensificando en Guanajuato. Por un lado, los códigos vigentes desde la Reforma Penal Federal, que son más garantistas, que dan opciones a las víctimas para reparar el daño y para evitar ir a la cárcel. Y por otro, la reforma penal del Código Guanajuatense, que se lleva a cabo hace una semana, donde se busca sancionar de manera más fuerte, sobre todo el delito de robo y de robo con violencia. Parece que hay un choque de perspectivas entre la Justicia Federal y la Justicia del Estado. Edith, gracias por tu información. Nada más comentarles un último... Por favor. Después de que, al parecer, el 10 de mayo, ingresaron varias personas al Panteón Municipal...